Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, 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 gracias a Dios. ¿Cómo le va? Qué bueno, bien, gracias a Dios. Ya siempre listo, ¿verdad? Así es. Excelente. Ya preparadas para la clase de ahora. Sí, buenísimo. Gracias. 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 Nos saluda, dice José Orellana, de parte inglés corporativo, informarles que el día de mañana a las 9 de mañana a las 9 de la mañana se revisará su progreso en su plataforma Excel y esperamos que la siguiente sección ya estén finalizadas, que sería la 1, pues que la vamos a finalizar ahora, que estén al 100%. Entonces, les animo a los que todavía no hayan tomado, ya no hayan tomado, hayan hecho los ejercicios o hayan tomado los laboratorios, les animo que puedan hacerlo. Gracias. Retomo el ejercicio de la clase de ayer. Con eso voy a cerrar un poquito las funciones que estuvimos viendo en el tema que correspondía para ayer. yo les ponía este ejemplo a ver vamos a comenzar a llenar tenemos esas ciudades por ejemplo y puede ser aquí en los departamentos de trabajo que podemos ponerle por ejemplo financiero capacitación, administración estos datos solo los ponemos por por tener una tabla gracias 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 Si nosotros escribimos una ciudad, voy a ponerle un borde a esta celda como para hacer notar que vamos a introducir un valor en esta celda que va a ser escriba una ciudad. Y... Recuerde que los criterios pues los tenemos que tener establecidos de acuerdo a nuestras necesidades, a lo que queremos. Así nosotros decimos, bueno, necesito tal cosa, necesito tal otra, lo vamos escribiendo. Ese es un ejemplo. Voy a ponerle acá un rellenito que vamos a hacer allí una formulita. La idea es que de esta base de datos podamos escribir aquí la ciudad y que en base a este dato que escribamos, aquí nos arroje cuántos empleados trabajan, verdad, que sean de esa ciudad, que nos sume los sueldos del departamento, que nos cuente y que nos... y si en el caso, verdad, de que a veces hay errores de digitación o algunas veces hay datos faltantes porque a lo mejor no están concretos, verdad. Entonces, de pronto se nos olvidan y decimos, a ver si no tengo celdas en blanco. Entonces, por ejemplo, escribimos aquí San Salvador. ¿Cuántos empleados trabajan? Como necesito cuántos, entonces la función que voy a utilizar va a ser el contar sí. El contar punto sí. Y mi rango va a ser. Voy a tomar ese rango y mi criterio va a ser. ¿Cuántos empleados trabajan de esa ciudad o en esa ciudad? Este sería mi criterio, el que yo ya he escrito. Aquí nos sale uno y si, por ejemplo, quisiéramos poner aquí otra vez San Salvador, me tendría que aparecer en la cuenta. Si yo pongo y aquí escribo Merliot, entonces de acuerdo a la ciudad, así me tiene que contar cuántos empleados son de esa ciudad. La suma de sueldos del departamento. Entonces tenemos la función de sumar sí. Voy a el rango, va a ser el departamento. El criterio, vamos a ver aquí. El rango va a ser el departamento. El criterio sería siempre de esa ciudad que me interesa. Y quiero que me sume los sueldos. A ver, suma de sueldos del departamento. En este caso, obvio, vea, no. Yo puse si estoy escribiendo aquí ciudad, entonces es como que no me concuerda, ¿verdad? O busco ciudad o busco departamento. Puedo utilizar por ejemplo para que me funcione esta búsqueda. Voy a cambiar el rango como para aprovecharme de este valor de que estoy pidiendo ciudades. Si yo quisiera departamento o pidiera departamento, lo puedo escribir. Y sumo. Si por ejemplo hago la comprobación, me dice aquí en la barra de estado que la suma es 1220. Que es lo que me ha resultado de la ciudad que está escrita acá. Este Santa Ana tengo a uno y tengo el sueldo de o la suma de sueldos. Porque solo tengo uno. En el anterior me salió una suma porque me sumo estos tres. ¿Para cuántos ítems en total? Si yo tengo como toda una base de datos que tendría que utilizar acá. Si yo quiero el total de registro de la base de datos. Ese sí lo vimos. ¿Alguien recuerda? Aquí no necesito utilizar el contar sí porque no tengo un criterio, solo quiero un total. Entonces decíamos que solo iba a utilizar el contar. Y selecciono el rango que quiero contar. A ver, tengo que tomar un tengo que tomar una celda con números. Para el contar me va a contar celdas con números. Mi rango va a ser la celda que tenga números. Y me arroja siete registros. Y si tuviera en blanco es el contar blanco. En el caso de que tengamos casillas en blanco. Si hago esto por ejemplo me arroja un resultado. Entonces quería hacer este ejemplo más, ¿verdad? Para resumir un poco más o consolidar un poquito más el tema de la clase de ayer. Para este día tenemos el siguiente tema. El 1.9 el objetivo es usar las referencias, comprender las referencias para realizar operaciones con fórmulas y funciones que son las referencias absolutas y relativas en Excel. Para iniciar debemos comprender que una referencia es una celda o rango de celdas y una referencia de celda es relativa. Es decir que la referencia es relativa a la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel y esto permitirá a una fórmula X encontrar cualquier celda para obtener su valor y así poderla utilizar en las funciones de Excel que estemos ejecutando. Referencia relativa en Excel. Las referencias relativas hacen referencia a la ubicación de la celda es decir a la fila y a la columna donde se encuentra la celda que contiene un valor o una fórmula. Cuando tomamos esa misma celda para moverla a otra celda esta hará referencia a celdas nuevas basadas en su ubicación. Por consiguiente podemos afirmar que las referencias relativas son predeterminadas por Excel o la hoja de cálculo. Referencia absoluta en Excel. La referencia absoluta representa una dirección específica es decir que siempre se referencia a la misma celda y por consiguiente no permite que se modifiquen al momento de copiarlas. Miriam ¿podría usted hacerme el favor de leer esta línea por favor? Buenas noches y con gusto. La importancia de las referencias absolutas es que permanecen fijas y esto es muy bueno a la hora de trabajar con funciones o fórmulas de Excel. Muy bien gracias. Alba me ayuda con la lectura de este tema y este párrafo esas dos líneas por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo crear una referencia absoluta en Excel? La referencia absoluta se crea colocando el signo de dólar antes de la letra de la columna y antes del número y antes del número. Por ejemplo igual signo de dólar F signo de dólar 2. Correcto. Entonces ahí tenemos una celda fija tanto en su columna como en su fila y aquí tenemos un ejemplo en esta imagen en que tenemos una referencia relativa que B5 es una referencia relativa multiplicado por G5 que es una referencia absoluta. Entonces en esta imagen podemos observar un ejemplo de referencia absoluta precios valores con IVA a pagar y tenemos un valor establecido en una celda. Presiono siguiente. Tenemos el video de la noche referencias relativas y absolutas de la clase. Prestamos atención. Hola bienvenido a tu clase de Excel Intermedio te saluda Elisa de este día vamos a trabajar lo que son las referencias absolutas y las referencias relativas en Excel. Para iniciar debemos comprender que es una referencia dentro de Excel y referencia en Excel es un rango o una celda a la cual se hace una referencia predeterminadas en Excel todas las referencias son relativas es decir que la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel permitirá que una fórmula X encuentre cualquier valor para obtener un resultado a diferencia de las referencias absolutas las referencias absolutas representan una dirección específica es decir una dirección fija y en ocasiones debemos de convertir una referencia absoluta para evitar que una función se arrastre cuando hacemos la serie de relleno vamos a ver este ejemplo a continuación en esta hoja de trabajo encontrarás el ejemplo de la referencia relativa y el ejemplo de la referencia absoluta primero vamos a hacer la referencia relativa la referencia relativa nos va a permitir que al hacer una función hagamos una serie de relleno para que podamos automatizar el trabajo de una función en este caso necesito hacer la multiplicación del precio por la cantidad de unidades que dispongo esta es una fórmula con la referencia relativa al hacer el arrastre o la serie de relleno el resultado que me genera esta fórmula con esta multiplicación es correcto ¿por qué? porque se ha agregado en este caso se ha bajado la fórmula permitiendo que los datos que me muestre sean de una referencia relativa veamos que sucede con las referencias absolutas en este caso tengo que fijar la celda que contiene el valor del IVA en este caso el 13% necesito que la celda G de la fila crece que de fija para que cuando haga la serie de relleno este dato le obtenga siempre un valor que sea correcto vamos a hacer el ejemplo igual B5 por E5 es 273 qué sucede cuando la referencia no es absoluta vamos a ver a continuación no me genera ningún resultado ¿por qué? porque al aplicar la serie de relleno podemos ver que está haciendo referencia a la celda G14 y el dato se encuentra únicamente en la celda G5 para evitar esto convertimos esta celda en una referencia absoluta como lo decía en el ejemplo debemos de agregar el signo de dólar para convertir una referencia absoluta también lo podemos hacer presionando la tecla F4 este caso lo voy a hacer de manera manual coloco el signo de dólar para convertir una referencia absoluta este se coloca al inicio de la columna y al inicio de la fila si únicamente lo que quieres es fijar la columna puedes hacerlo solo al inicio de la letra que representa la columna caso contrario si necesitas hacer únicamente la referencia absoluta refiriéndose a la fila lo colocas únicamente al inicio del número que representa esa fila en este caso yo he convertido la celda total en una referencia absoluta ahora sí puedo hacer la serie de relleno y el resultado es correcto ¿por qué? porque se ha mantenido esta celda a la hora de hacer la multiplicación para obtener el valor del precio por el IVA espero que hayas entendido a través de estos dos sencillos ejercicios lo que son las referencias relativas y absolutas ya que más adelante te servirá a la hora de aplicar mucho más funciones a los ejercicios muchas gracias por la atención prestada nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio muchas gracias a la maestra vamos a descargar el archivo que se nos ha dejado acá disponible para poder hacer la práctica gracias en esta referencia relativa creo que aquí no tenemos mayor problema porque es la manera predeterminada de trabajar en Excel esto no está resuelto aquí en producto asumimos o entendemos que sería valor 1 por valor 2 si me está diciendo producto entonces aquí sencillamente yo hago una multiplicación de los dos valores y ahí tengo pues aquí no tengo ninguna restricción usted aquí se va fijando que me va agarrando la celda justo la que está a la par entonces este es como el valor predeterminado de una referencia relativa en que Excel arrastra consecutivamente tanto columnas como filas aquí también es una referencia relativa porque es un precio de determinadas unidades entonces aquí hago sencillamente igual una multiplicación precio por unidades y marco y tengo pues aquí no tenemos mayor problema en las referencias solo hacemos una vez la fórmula y pues ya funciona en la referencia absoluta tal como se nos mostraba en el video vamos a hacer el precio por el IVA en este caso selecciono y tal como nos decía la maestra yo puedo presionar F4 para fijar el valor entonces ahí yo me aseguro de que tengo el valor fijo también nos decía la maestra otra cosa qué es lo que realmente va a ir cambiando acá va a ir cambiando el valor de la fila o el valor de la columna esa es una de las aclaraciones que también nos hacía porque a veces no necesariamente vamos a fijar la columna y la fila sino que basta con fijar uno de los valores que se va a ir moviendo qué valor es el que se va a ir moviendo de fila o de columna el valor que se va a ir moviendo va a ser el de fila ¿verdad? correcto ajá entonces podría yo qué pasaría si yo le quito la fijación a la columna ¿ocurrió algo diferente? correcto ¿qué pasaría? ajá vea ¿será? aquí estoy multiplicando el precio por el IVA que es lo que me interesa aquí también el precio por el IVA aquí también el precio por el IVA aquí igual el precio por el IVA ¿qué pasaría? allí únicamente he fijado la fila y la columna la he dejado libre ¿qué pasaría si yo dejo el 5 libre? en un problema ¿verdad? entonces ahí es donde yo tengo que ver exactamente qué es lo que voy a fijar entonces en este caso claro aquí nos conviene fijar la celda completa ¿verdad? pero pueden haber ocasiones en que yo digo aquí no me interesa realmente el que se va a ir moviendo es el valor de la columna o el que se va a ir moviendo es el valor de la fila entonces si ustedes se fijan nos funcionó por supuesto así porque es el valor que necesito en la celda pero si se fijaron también funcionó con solo fijar la fila y la columna la deje libre vamos a fijarlo lo voy a hacer nuevamente vamos a hacer una fijación multiplicado por el IVA F4 para que me fije la celda y a pagar sería el valor a pagar realmente es el precio más el IVA ¿cierto? creo que sí es la suma ajá entonces aquí hay una aquí hay una multiplicación que no 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 está bien esa multiplicación entonces es la suma del IVA más el precio entonces ahí hacemos la suma tenemos un mensaje error da ¿a dónde da error Henry? Buenas noches Buenas noches sí da error cuando el símbolo de dólar no interviene en las filas en ambas filas ¿verdad? si si no tienes el símbolo no establece la fila es correcto como lo habíamos hecho antes ¿verdad? correcto si habíamos fijado ajá por eso es que en este caso mejor nos conviene fijar las dos cosas tanto la columna como la fila si yo me aseguro de que ese valor ese es el que nos va a mover ya ya no más ni de columna ni de fila entonces en este caso fijamos la celda completa y aquí gracias Henry y aquí que hemos hecho la suma del precio más más del IVA a usted muy bien entonces ahí está la referencia absoluta veamos algunos ejercicios vamos a cerrar esto por ejemplo fíjense que cerré el archivo de que en que yo siempre trabajo lo voy a abrir nuevamente que es el que el que nos el que descargamos para poder allí mismo para no tener otro libro sino que allí mismo ir haciendo las hojas voy a hacer otra hoja y vamos a hacer por ejemplo un ejercicio así bien básico una tabla de multiplicar la tabla de multiplicar para que veamos las referencias hagamos hagamos los números del del 1 al 10 como la costumbre acá lo mismo que tendría que hacer para hacer una sola fórmula será que podemos hacer una sola fórmula para rellenar cuánto nos va a dar esta tabla de multiplicar si se puede ajá como lo editaríamos a ver sería a 3 por signo de dólar o no sé si le pones le a ese signo de dólar por b 3 y también signo de dólar entre b y 3 al 3 ¿verdad? si el 3 hacemos una relativa para la de la de la de las filas y hacemos una absoluta para para la columna si haces una forma porque de las 2 creo que funcionaría ¿y qué pasó aquí? a3 por ajá es que no era b3 era b2 este a por esta le voy a presionar f4 vale veamos si arrastramos a esto lo arrastramos por todas las filas por la forma en que se estructuró ajá ajá aquí no está funcionando de momento si yo me voy para acá aquí no nos está funcionando ¿verdad? sí es que lo que pasa es que dejamos en relativa la la columna sí por eso ajá está bien en columna sí me di a cruzado ajá o sea que entonces vamos a vamos a ver si yo me desplazo por las columnas entonces el valor que hay que dejar libre va a ser la columna ¿verdad? porque ese es el que se tiene que ir moviendo y si yo me desplazo por acá por las filas entonces tengo que dejar libres la fila ¿verdad? porque ahí es donde es donde me tengo que ir moviendo entonces en este caso ¿a quién voy a fijar? a uno ¿fijo la columna o fijo la fila? vaya columna voy a fijar la columna y la fila la voy a dejar libre y en el otro caso multiplicado por el B2 estoy fijando la fila aquí estoy fijando la columna y aquí estoy fijando la fila aquí resulta aquí resulta también quiere decir que si yo sigo aplicando esto muy seguramente tendría que funcionar si yo me traigo todo esto para abajo funciona dice ajá exactamente Rafael entonces hacemos una sola fórmula sin estar haciendo tanto entonces aquí hemos fijado la la columna ¿verdad? que es la que no vamos a mover porque la fila en este caso sí se va a estar moviendo cuando tenga que arrastrar hacia abajo y en este caso fijamos la fila y la columna la dejamos libre cuando tengamos que arrastrar hacia la derecha entonces así en una única fórmula hemos hecho la tabla de multiplicar del 1 al 10 muy bien veamos otros ejercicios tengo aquí por ejemplo voy a copiar voy a copiar para que nos para que lo veamos más rápido y no creo que nos metamos en problemas aquí de derechos vamos a ver espero que no este por ejemplo voy a copiar estas como para hacerlo un poquito más rápido por ejemplo tengo estos datos aquí hay que averiguar el costo del transporte dice que el peso de transportar está en kilos el costo del transporte está acá y la distancia que se va a recorrer entonces el costo del transporte lo vamos a calcular con la multiplicación de estas tres cosas el peso el costo y la distancia tengo que multiplicar estas tres cosas será que puedo fijar los valores así de una vez mejor la celda mejor fijo la celda verdad porque tengo una única celda en este caso nos conviene mejor hacer eso entonces multiplico F4 para hacer la referencia absoluta y multiplico por esta otra celda también para hacer la referencia absoluta F4 y esto es lo único que vamos a hacer esto es lo único que vamos a hacer en este ejercicio verdad para determinar el costo del transporte con estos tres factores entonces tengo una referencia relativa en este caso porque es la que voy a ir cambiando y las referencias absolutas que son los valores fijos muy bien vamos a hacer el siguiente por ejemplo aquí tengo un producto Gracias. Son como, estos datos son como mi materia prima de algo que puede suceder, le voy a poner aquí, por ejemplo, el producto. Si se paga el contado se hace un descuento del 10% y si se paga con tarjeta se hace un recargo el 20%, entonces aquí yo tengo que hacer la multiplicación respectiva, la cantidad por el precio. Pero a esa cantidad por el precio le tengo que restar el 10%. O sea, que esa misma, le voy a poner paréntesis para agrupar estas operaciones porque también sabemos que Excel toma jerarquías de operaciones, entonces voy a hacer la misma multiplicación y le vamos a restar el 10%. Y esta celda por supuesto la fijamos, ¿verdad? Hago la multiplicación de lo correcto, luego hago la multiplicación del descuento y por supuesto lo resto porque es un descuento, porque es de contado. Ahí tenemos entonces la necesidad de tener una referencia relativa y una referencia absoluta. Entonces aquí únicamente yo ahí ya no me preocupo por copiar y pegar porque ya el valor va a quedar fijo, me va a agarrar los valores de cantidad de precio. Entonces para tarjeta lo mismo, solo que en este caso se le va a recargar un 20%. Entonces del precio multiplicado por la cantidad, eso va a dar algo. Pero le voy a sumar la misma multiplicación por el recargo. Claro, si tiene usted otra manera para sacar ese valor, fabuloso, perfecto. Entonces fijamos ese valor. Entonces allí están los ejemplos, allí ve usted las celdas que se están tomando en cuenta, tanto las relativas como la absoluta. Y allí vemos que no hay cambio, ¿verdad? Necesitamos la relativa de este lado y la absoluta de aquí, del dato que tenemos en la parte de arriba. Veamos por ejemplo otros ejercicios. Vamos a poner... Y vamos a tomar aquí unos nombres. Vamos a tomar a Alexandra Martínez. Aquí en el mes de una vez le voy a poner... Vamos a poner diciembre. Porque lo que vamos a ir aplicando va a ser un... Va a ser como un incremento el que vamos a ir aplicando. Digamos que va a ser un sueldo. Puede ser sueldo, puede ser venta, lo que sea que sea este dato de acá. Lo que hay que hacer es un... Aquí está... No se, no se, no se, no se... No se, no se... No se... No se, no se... No se... No se... Voy a ponerle, por ejemplo. El objetivo de esto, le voy a poner dinero a esto. Sea venta, sea sueldo, lo que tenga que ser. El objetivo va a ser es que vayamos haciendo porcentajes en cada mes, ya sean disminuciones, ya sean aumentos. Voy a ponerle aquí un porcentaje en la parte de arriba. Eso es lo que va a ir cambiando cada mes. Logro entonces que estos valores se vayan tomando como referencia y vayan cambiando. Vayan cambiando respecto al mes anterior. 3% respecto al mes anterior. 2.20% respecto a enero. 3.30 respecto a febrero. ¿Cómo editaría la fórmula? El valor que va a ir cambiando son estos valores de la columna. Y este valor también va a ir cambiando. Entonces, ¿Cómo podría dejarlo? Voy a ir multiplicando. Si yo arrastro para abajo, ¿Qué es lo que tendría que fijar? La fila. ¿Qué más tendría que hacer en el cambio de la fórmula? El D1 tiene que estar fijo, ¿Verdad? ¿Qué más tendría que hacer en el cambio de la fórmula? Si yo a ese D1 lo pongo fijo, sí me va a servir para acá. Pero para acá ya no me va a servir. Entonces, de manera de que solo pueda hacer yo una sola fórmula. Este valor va a ir cambiando. Este valor se va a mantener fijo. Aquí tengo que hacer fijo a alguien. ¿Qué sucede si hago esto? Estoy fijando la columna C. Pero ¿Qué tal si la arrastro para acá? Me sigue fijando la C. Y yo necesito que la columna me quede libre. Porque eso es lo que voy a ir arrastrando. ¿Es así como necesito que funcione? Me va tomando la anterior y me va tomando la siguiente. Me va tomando la anterior y me va tomando la siguiente. Entonces, es así como necesito que funcione. Y tenemos una referencia mixta. Mixta porque tiene las dos. Respecto al mes anterior. Multiplicado por el porcentaje. Respecto al mes anterior. Multiplicado por el porcentaje. Va quedando raro con cero. Verifiquemos. Me está dando. Ajá. La celda anterior. La celda anterior con la correspondiente columna. La celda anterior. El mes anterior. Ajá. Y aquí va bajando la fila. ¿Sí? Ok. Veamos. Otro ejemplo. Ok. Voy a aprovecharme de esto. Siempre lo voy a hacer aquí. Y digamos que ahora va a ser. Vamos a poner aquí descuento. 1.5. Todos estos van a ser descuentos. 3.5. 1.9. 2.8. Ahora estos descuentos los vamos a tomar nada más de acá. Ya no vamos a ir tomando como la celda anterior. Sino que solamente vamos a ocupar estos valores. Y que los valores de aquí vayan cambiando. Este valor multiplicado por este. Necesito dejar libre la columna. Me está tomando. ¿Qué más cambio necesito hacer acá? Para que me deje fija la de diciembre. La de. El valor siempre de diciembre. ¿Qué más cambio necesito hacer acá? Que me fije la C. Porque esa va a ser siempre la referencia. Entonces ahí me está tomando siempre la columna y se cambia. Copio. Siempre la columna más el porcentaje de arriba. ¿Qué pasa si lo bajo? Me está tomando. La columna correspondiente o la celda que está al lado con el descuento de arriba. Y si hago esto. Si relleno la serie. Se va comportando como yo quiero. Va agarrando solamente el valor de diciembre. Va agarrando solamente el valor de diciembre y va moviéndose solamente por el valor de arriba. Entonces estamos utilizando referencias mixtas. Estamos fijando lo que necesitamos. Sea columna o sea fila. Hagamos el siguiente ejercicio. Por ejemplo, tenemos. Y voy a agarrar siempre estos nombres de acá. Y por ejemplo, le vamos a poner acá un aumento del 15%. Me voy a traer siempre los valores de sueldo. Digamos que son sueldos. Y le voy a poner aumento de salario. El aumento de salario va a ser eso. Multiplicado por el porcentaje F4 para fijar. Sencillamente aquí no hay mayor problema. Porque se está arrastrando por los salarios. Y únicamente me está multiplicando por el valor de arriba. Aumento del 15%. Acá solo tenemos reflejado el 15%. Pero si yo quisiera realmente 10.000 más el 15%. Tendría que hacer que nos multiplique esto primero. Y que después nos sume la misma senda. Como para ver el incremento. Cierto. Si nosotros queremos hacerlo unido. Pudimos haberlo hecho separado. Como para dejar el detalle del porcentaje. Y luego hacer una suma de sueldo. Si queremos calcular hora diurna. ¿Cómo calculamos la hora diurna? Si ese es un salario mensual. ¿Cómo lo calculo? Dividiendo entre las horas. Dividiendo entre 30, ¿verdad? Primero. Sí. Ajá. Y luego entre las horas laborales. Entre las horas como las que nosotros sabemos que son como las. Las normales que son 8. Aquí le voy a disminuir decimales. Decimales. Lo puedo dejar así. Y ahí está. Aquí no hemos hecho como mayor. Uso de referencias mixtas ni absolutas. Ahí hemos dejado la referencia relativa. Yo, yo creo que es un salarioبر. A ver. aquí algún otro ejemplo más que podemos hacer a ver no sé hay algún ejercicio propuesto de parte de ustedes, realmente este tema de referencias es qué valores necesito fijar, qué celdas necesito fijar cómo quiero rellenar la serie entonces no sé si ustedes tienen como alguna duda o alguna propuesta algo que les surge qué más se podría hacer con porque básicamente las referencias las hemos utilizado es lo primero que utilizamos desde Excel básico tener como claro la referencia relativa por ejemplo si a ver qué otro ejemplo sí, sí y quizás algún descuento por llegadas tardes o no sé una forma de plantear algo así ajá, por ejemplo descuento el descuento también sería tendríamos que tener como también un valor de descuento que se vaya a aplicar ¿verdad? por ejemplo descuento del 10% no sé si se lo está imaginando así bueno no sé si exactamente sí pero bueno cuando en un mes o en una sí, en un mes junta tanto tiempo digamos 15 minutos de llegadas tardes ya se les cuenta cierto porcentaje entonces no sé si por ahí veía ajá ahí quizás tendríamos que contemplar ¿verdad? por ejemplo hora de entrada hora de entrada ocho de la mañana este y hora que marcó vea por ejemplo hora que marcó ocho y dos entonces digamos que ese es su tiempo tarde eso está en minutos ¿verdad? por ejemplo ese es su tiempo tarde entonces este aquí como me estoy acordando más de las funciones lógicas pero igual ¿verdad? si ahí tenemos ese valor ok este fue el tiempo tarde se multiplica por el 10% y se le resta al salario ¿verdad? ahí está por ejemplo aquí se aquí vamos a ver ¿cuánto es solamente eso? el 10% tendríamos que sacar cuánto vale el minuto ¿verdad? ¿cuánto valdría el minuto? ¿qué operación tendría que hacer aquí? ¿cuánto vale el minuto? si eso vale la hora eso vale el minuto entonces esto es lo que tendríamos que multiplicar por esto ajá es que allí son es el ajá pudiera ser por la hora este aquí tendría no tendríamos que tenerlo en esta forma voy a ver si lo cambio acá ajá el número no me ajá porque hice una resta de minutos entonces aquí tendría que hacer una a ver el número me lo deja así y si no puedo puedo dejarle como los escribir escribir esos dos minutos ¿verdad? después de la resta como para que me me reordene o me convierta ese dato y luego hacer la multiplicación de esos dos minutos tarde por ese valor de minuto ¿verdad? y eso restarlo al salario que sería si fuera este valor multiplicado por esto nos va a dar cero porque y de allí lo vamos a restar esto aquí nos va a dar nos va a dar lo mismo y nos va a dar un valor negativo porque tengo que invertir pero si yo no quisiera invertir hay una función que se llama ABS si yo no quisiera invertir los números y no me afecta hay una función que se llama ABS que lo que me hace es colocar el valor absoluto voy a cortar acá y este ejercicio lo vamos a afinar en la próxima clase aunque tengamos otro tema para desarrollar en la próxima clase lo afinamos no sé si Miriam fue la que nos propuso el ejercicio y muchas gracias a Dari también por su aporte vamos a afinar el ejercicio en la próxima sesión les invito para el próximo lunes les animo a que siempre tengamos la fuerza para estar gracias buenas noches ok feliz noche solo aquí voy a leer este mensaje dice a ojo de cabello están unos ejercicios que se descargan para resolver que es de subirlos en la parte que dice fíjese que yo no sé si usted ya hizo el intento de subirlo porque yo recuerdo que no se podía subir este no sé si lo ha intentado porque yo recuerdo que no se podía Rafael porque en este tipo de publicación si se refiere al tipo de publicación veo que no no tiene como la opción de subir un archivo cuando recibí el anterior curso solo nos quedaban como para práctica no lo subíamos a veces se los compartimos a nuestra maestra para que nos lo revisara por solo saber si estaban bien eso hacíamos anteriormente sí pero en este caso sí ya me habían aclarado esta parte de que no hay un lugar para subirlo ajá pero sí entonces qué bueno que salimos de esa duda en esta plataforma no vamos a subir solamente es para que ustedes puedan hacer la práctica perdón 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 disculpen que les quité un montón de tiempo solo hagamos el laboratorio rapidito en la número uno la respuesta sería todavía tengo 16 disculpen que les quité tiempo porque tenemos que terminar esto la referencia absoluta se crea colocando el signo de dólar antes de la letra cuál sería la respuesta verdadero así es y en la número tres es la referencia que representa una dirección específica es decir que siempre se referencia a la misma celda absoluta correcto en la número cuatro es un ejemplo de referencia relativa F2 la primera verdad muy bien presionamos enviar y felicidades ahora sí pasen una muy buena noche buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches nos vemos el lunes gracias